Le llamaban heredia por apellido y era un bimbre gitano color de luna y tenía la estampa y el señorillo que lucen los flamencos de buena cuna La lola por la isla nunca está sola, nunca está sola Heredia y su guitarra tan con la lola, tan con la lola Lola, cuando suena una guitarra no suena pa' hacerte sol Suena pa' echarte una barra al barco del corazón Lola, cántale a los señorones, luce tu bata de cola Ma' por Dios no te ilusione, que en cuanto oigas los bordones corre junto a Heredia Lola Andando, andando pa' San Fernando que ya la isla se queda sola Cantando, cantando aunque esté llorando Que la guitarra llama la Lola Canaderos y duques de revoltijo A la Lola le hablaban de casamiento Pero al tiempo un padre rival de un hijo En aquellos, a por de mar lo viento Heredia y la guitarra, tanto se encela, tanto se encela Que Lola con su cante recoge velas, recoge velas Lola, cuando suena una guitarra no suena pa' hacerte sol Suena pa' echarte una barra al barco del corazón Lola, cántale a los señorones, luce tu bata de cola Ma' por Dios no te ilusione, que en cuanto oigas los bordones Corre junto a Heredia Lola Andando, andando pa' San Fernando Que ya la isla se queda sola Cantando, cantando aunque esté llorando Que la guitarra llama la Lola